Bienvenidos al 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. Gracias por informarse con nosotros. De inmediato pasamos a las noticias que usted verá el día de hoy, martes, 23 de septiembre del año 2014. Nicaragua ratificó hoy su vocación de paz y su compromiso con el desarrollo sustentable de las naciones, bajo los principios expresados en la Carta de las Naciones, a través del vicepresidente de la República General de Ejército, Moisés Omar Hayes-Levens, al iniciarse los debates del 69 periodo de sesiones de ese organismo mundial. Hayes-Levens, quien se encuentra en la ONU en representación del presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, al hablar en la plenaria número 2 en la cumbre sobre el clima, dijo que el cambio climático es uno de los retos más grandes, retos políticos mundiales de nuestros tiempos y debe ocupar un lugar entre los temas fundamentales de nuestra agenda internacional. Reiteró el vicepresidente que los esfuerzos de Nicaragua en transformar la actual matriz energética, en diversificar las fuentes de energías renovables, en priorizar la eficiencia energética, y en alcanzar el acceso universal a la energía para todos, es política de Estado. En otras informaciones, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua otorgó un reconocimiento la tarde de este martes al expresidente del Tribunal Supremo de la República de El Salvador, Eugenio Chica Martínez. Ha hecho tanto por nuestro país, muchos de ustedes en los medios lo recordarán, dando conferencias en Nicaragua previo a las elecciones. Es fundador del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, ha sido solidario con Nicaragua en todos los foros internacionales y regionales. Lo que las autoridades electorales hasta hoy hemos hecho es acompañar los buenos éxitos, los buenos logros de una sociedad que ha sabido cobrar su camino de independencia, su camino de desarrollo y su ruta de democracia. El expresidente del Tribunal Supremo de El Salvador también reconoció que Nicaragua actualmente se perfila como un país pionero en el desarrollo social en Centroamérica, teniendo como base su democracia y sus altos estándares de seguridad ciudadana. En otras noticias, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez continúa brindando acompañamiento a las familias víctimas de violencia de género, trata de personas y abusos sexuales a través de los servicios gratuitos de la línea de emergencia 133. En la línea 133 no solamente atendemos lo que es la trata, también atendemos otras situaciones, todos informamos sobre los servicios que presta el Ministerio de la Familia. Puede estar desde las conciliaciones, desde una pensión alimenticia hasta una atención psicológica y las consejerías en los temas de violencia intrafamiliar y de género. Nosotros atendemos, verdad, la llamada, escuchamos a la persona que ella plantea el problema, luego que ella dijo su problema, levantamos preguntas adicionales para completar la información. Una vez que tenemos completada la información, llenamos un formato de recepción de denuncia. Luego nos movemos como Ministerio de la Familia, ya sea a los distritos, se refiere hasta los distritos, lo hacemos desde aquí, desde restitución de derechos o a las delegaciones para que investíen en esta situación. Especialistas del Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez, en coordinación con las autoridades de la Policía Nacional, garantizan a través de la línea 133 la seguridad y el bienestar de las familias nicaragüenses. Directivos de la Asociación Cubana de Producción Animal intercambian experiencias de trabajo en el ámbito ganadero y sector lácteo con la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua. La asociación se dedica fundamentalmente al tema de la producción e industria animal. Trabajamos con objetivos estratégicos y dentro de los objetivos estratégicos fundamentales está la capacitación y la transferencia de tecnologías a los productores ganaderos. Cuando hablo de la ganadería me refiero a todas las ganaderías, a la vacuna, a la huilacaprina, a la pocina, a la avícola, es decir, todas las ganaderías, incluyendo a los peces también de agua dulce. Esperamos que este año sea así y que el verano no los agarre a partir de noviembre. Recto de intercambio, pues, vendrán otros técnicos de otros países que queremos, pues, como Argentina, como son los mismos dos críos, estados muy de cerca, pues. Por eso hemos creado una alianza aquí entre Unileche, el sector lechero, Conagán, lo que es la parte, las partes gremiales, para hacer un avance dentro de eso. Durante el encuentro, los representantes de ambas asociaciones acordaron visitar cooperativas de diferentes zonas del país y exportar este año más de 700 millones de córdobas. En el marco de cooperación con el gobierno de Nicaragua, el gobierno y pueblo de China, Taiwán, a través de su embajada en nuestro país, realizó el donativo de un camión recolector de basura, valorado en 57.066 dólares, a la alcaldía de Managua. Aprovecho esta oportunidad de hacer la entrega de ese camión recolector de basura. Yo creo que tiene mayor sentido aún, porque bajo la sabia dirigencia de nuestro comandante, Daniel Ortega, están promoviendo este sentimiento de hacer una ciudad limpia. Estamos recibiendo una donación que nos permitirá, lógicamente, mejorar la recolección de la basura, mantener limpia la ciudad. Y esto también nos viene a apoyar en lo que nuestro gobierno mantiene una campaña, que es la campaña de vivir limpio, de vivir sano, saludable, y de promover la limpieza y la salud de nuestro pueblo, del municipio de Managua, pero también de todas las municipalidades del país. Este donativo se efectúa para reafirmar los lazos de hermandad entre las capitales de ambas naciones, Managua y Taipei. Y bien, de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones, agradeciéndole a usted, como siempre, por ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com, por supuesto, también por visitar la sección de El 19 TV. Los espero en otra edición. ¡Gracias!